Ayer el presidente mostró su enojo, su enojo por el nombramiento del presidente del Banco Interamericano. Y es que el presidente había promovido a un mexicano, a Gerardo Esquivel, pero fue derrotado, pero derrotado en serio con el 80% de los votos en favor del chileno Nicolás Eizaguirre. Él fue el que quedó al frente del, perdón, el brasileño, el brasileño Jan Goldfang. Y eso le molestó porque además él estuvo haciendo una fuerte campaña en favor de nuestro compatriota Gerardo Esquivel, pero no, no lo logró 80% de los votos en favor del brasileño. Y luego tuvo que suspender la cumbre Alianza del Pacífico porque al presidente del Perú le impide el Congreso salir ya que tiene una serie de acusaciones. Entonces canceló esta reunión en la que además de los participantes en esa Alianza del Pacífico estaban otros invitados y aunque le dicen que él podía ir, porque tiene que entregar la alianza, la presidencia de la alianza, se la tenía que entregar al peruano, pero no la puede recibir a distancia. Total que es una situación muy difícil y López Obrador refirió que buscará posponer la reunión, ya que Castillo será el nuevo titular de la alianza, pero si no viene al país, no puedo entregarle la estafeta, pero podríamos hacer una reunión en Perú, esa puede ser una opción allá, pero tengo que consultarlo, dijo el presidente de la República. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuyo país no es miembro de la alianza, canceló su visita a la ciudad de Oaxaca donde se efectuaría la cumbre. Eso informó oficialmente el diario La Nación en Buenos Aires. Y desde Catar, que anda por allá Marcelo Ebrard, comenzó a buscar una solución para realizar el encuentro en consulta ya con los integrantes de la Alianza del Pacífico respecto a la cumbre prevista para transferir la presidencia a Perú. Total que no le salieron muy bien las cosas este fin de semana al presidente, pero sobre todo estaba muy molesto porque dice que exhibe debilidad en las alianzas. Pues sí, debilidad, pero para nuestro país, porque el que estuvo promoviendo muy fuerte al mexicano, pues fue el propio presidente. Sí, Alejandro. Es que, a ver, obviamente son organismos internacionales que no tienen nada que ver ni con la popularidad del presidente que tiene en México, ni si lo votaron 30 millones. Hay una realidad exterior en el mundo internacional que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo aquí. El presidente tiene una mala percepción de eso y creo que el canciller que anda en Bavia, básicamente, o sea, porque además le están comiendo el mandado aquí con las otras corcholatas, están perdidos. Y el canciller debió haber hablado con el presidente o con el secretario de Hacienda porque es verdaderamente lamentable. Es como de un becario que está iniciando que no tiene como venado lampareado en algún organismo de la Secretaría de Hacienda el comunicado que dijeron, o sea, que lanzaron por la designación del brasileño. México habría dicho, ah, muy bien, felicitamos al brasileño y esperamos que el organismo siga cumpliendo su papel, tal, tal, tal. Es verdaderamente de lágrima lo que ponen. A ver si por aquí ahorita nos lo pasa a producción. Estuvimos circulando desde el domingo y uno pensaría que en serio era un borrador o alguien lo filtró porque es verdaderamente grotesco. Vergonzoso. No es grotesco, es vergonzoso para un país como México. Exacto. Y yo creo que además y luego que el presidente salga a decir que porque Estados Unidos lo único que hace es dañar nuestra participación en los organismos regionales e internacionales. Pues incluso el mandatario argentino que se quedó con tres posiciones en el banco, en el banco. En el BIS. En el BIS. Este, canceló su visita a México oficialmente por razones de salud, pero se sabe que está molesto con López Obrador por ocurrir, por lo ocurrido en el BIS. Por sus declaraciones, principalmente. Por su, claro. Por su, claro. Por su, claro, no, fue un consenso de los países participantes de este, ¿no? No, no, sus declaraciones son bochornosas. O sea, es vergonzoso que se exprese con tanto resentimiento y de manera tan, tan mental. Mira, ahí te va. Ahí te va, aquí lo tengo. Dice. Y es del gobierno, ¿no? No es inventado, está en la página del gobierno de México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 20 de noviembre de 2022. Comunicado. Lamentamos que en las elecciones del BIS continúe la política de más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil, apoyada por el de Estados Unidos. Agradecemos el apoyo que recibió nuestro candidato Gerardo Esquivel por dos países de Latinoamérica. Muchas gracias. O sea, no puedes tú, como un país tan importante como México, responder con el hígado. Por más que al presidente haga su berrinche. Y eso habla nuevamente. Dicen que el presidente es el más querido en el mundo, tiene el tercer lugar. Pues no, no es cierto. Porque si tuviera tanta influencia y tanto predominio sobre los demás, hubiera logrado los acuerdos necesarios para llevar a Gerardo Esquivel a la presidencia del BID. No, le ha fracasado todos los organismos internacionales donde ha mandado candidatos. México no ha ganado absolutamente nada. Por algo será. Es que hay un viejo dicho. No se puede patear el pesebre y pedir que te lo llenen todos los días. Exacto. La relación de México con Estados Unidos siempre ha sido muy importante. Y en varias ocasiones las declaraciones del presidente, pues van en contra de esa, van dañando esa relación. Pues sí, y sobre todo contra el gobierno demócrata. Porque Estados Unidos, el presidente de México es servil con el gobierno de Donald Trump. Ha sido servil y el propio Donald Trump lo reconoce así. Entonces, es vergonzoso eso. Se enorgullece Donald Trump de las humillaciones a las que ha sometido al gobierno mexicano. Y que el presidente mexicano lo ha permitido. Claro, claro. Y que el presidente lo ha permitido, el presidente mexicano. Cuando en sus declaraciones anteriores a la toma de posesión como tal, no, y le voy a reclamar, y voy a decir, y no voy a permitir. Y nomás le tronaron el dedito. Y, au, 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 inmediatamente respondió, alineándose con Donald Trump. Y por otra parte, el Grupo México, ¿qué, el Grupo México no era de los aliados de la presidencia? En algún momento sí, ¿no? Al principio, al inicio de la administración. Pues renunció a construir el Tren Maya. El Grupo México corrige a la presidencia. El contrato del Tren Maya se finalizó por plazo imposible del gobierno. Grupo, los señalamientos del presidente aseguró que la empresa de no cumplir con la construcción de un tramo del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum. Esto lo aseguró el presidente, que era la empresa a la que no quería cumplir. Ellos dicen que no, que hay una imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio del 23. Y se evitó incurrir en el incumplimiento derivado de nuevas fechas de entregas solicitadas. El consorcio no cometió ningún incumplimiento durante la vigencia del contrato, pero es imposible cumplir las fechas que está exigiendo presidencia. Así que fue un día difícil. Muy difícil. Y este contrato, pues, lleva cláusulas de penalización para la empresa. Brutales de no cumplir con los términos y las fechas. Y por lo mismo ellos se deslindan totalmente y lo aclaran en su comunicado. Que no es porque el grupo se niegue a hacerlo, sino porque, pues, sabemos que detrás de esto, el señor presidente, en su afán de cumplir los tiempos y su palabra empeñada en que todo se dé como él quiere, a su capricho y solicitud, pues, les está poniendo tiempos de entrega totalmente imposibles. Imposibles. Entonces, bien por el Grupo México, que está actuando con toda la ética y toda la responsabilidad, pero además aclarando que no es el grupo, sino son las condiciones que Presidencia les está marcando y la demanda del tiempo. Gracias por ver el video.